Como podemos ver acá el amigo, el vecino acá se va para su casa o su finca o su bato en su bote que no tiene motor. Él dice que poco a poco va subiendo cuando las aguas tienen de 15 a 20 metros de profundidad. Para el portal informativo TV Calle Varigna reportó Pedro Lares. Gracias por ver el video.